Hola niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, yo soy Hilda. Y bueno, el día de hoy les traigo un video de productos terminados. Si les interesa saber qué pienso de cada producto que les voy a presentar. Si tengo una buena experiencia y los voy a comprar, las invito a que se caen conmigo a ver el video. Recuerden que tengo redes sociales y que me encantaría que puedan seguirme en ellas. Ya saben, mi usuario en la mayoría de ellas es Pildaxi. Bueno, preciosas, vamos a empezar. Bueno, hermosos, los productos están en esta bolsita y se los voy a presentar al azar. Y voy a empezar con todas estas toallitas húmedas que ya me acabé, que la verdad, pues, se cayó algo. Las toallitas húmedas siempre son necesarias, no importa si no las utilizas para desmaquillarte en el carro, en tu bolso, siempre debe de haber una bolsita de toallitas porque es básica. Y bueno, primero les voy a enseñar estas dos que son de la marca Shory Moya. Y son estas y no me gustaron, pero ni siquiera un poco. Se me hacen unas toallas que no tienen absolutamente nada de benéfico para mi cutis. No me quita al 100% el maquillaje. Bueno, no digamos ya ni siquiera el 100%. No me quita ni siquiera el 60% del maquillaje, pero esto no me funcionó ni un poco. Y estas de plano no las voy a volver a comprar. Sin embargo, estas dos de la marca Beauty Trees, que estas son de pepino y estas son de durazno, están tocando, seguro es mi papá. Bueno, estas de plano las voy a volver a comprar. Me encantan. De hecho, aquí tengo, a ver, bueno, no voy a mover porque tengo el tripié encima de mi escritorio. Y estas, obviamente, las voy a volver a comprar. Las desmaquillan perfectamente bien. No digo que un 100%. Hasta el momento no conozco una toallita que desmaquilla al 100%. Estas de pepino dejan una sensación en el rostro de frescura deliciosa. Estas de durazno me encantaron. Estas sí las voy a volver a comprar. Y bueno, ya para terminar con esta categoría de toallitas, estas son de la marca The Creme Shop. Y estas en específico son de leche. Veanlas. Estas toallitas me las recomendó mi amiga Jimena y de verdad que son excelentes. Dejan una sensación súper rica. No sé si les pasa que en específico con algunas toallitas les deja una sensación de suciedad en la cara que es forzoso irse a lavar la cara después de desmaquillarse o después de utilizar la toallita para este proceso. Bueno, con estas voy a confesarlo. Me dormí como 5 veces sin irme a lavar la cara y no me salió ni un solo brote. Quiero suponer que no me salió ni un solo brote porque son toallas muy buenas. Porque no les digo tampoco que quitan al 100%. Lo único que no me alcanzaba a quitar esta marca de toallitas es la máscara de pestañas. Ya saben, yo utilizo a prueba de agua. Pero sin duda las voy a volver a comprar. Estas las consiguen en la tienda de Tango. Y creo que ahorita está cuanto lleguen. Yo sí voy a ir por unos 5 paquetitos porque de verdad son muy buenas. Bueno, ok. Vamos a seguir con el tema de desmaquillantes. Pero ahora vamos a pasar a los desmaquillantes líquidos. A mí o mis favoritos son los desmaquillantes bifásicos. Perdón por el ruido. Mi hermano llegó. Les decía que mis desmaquillantes preferidos son los que vienen en el formato de bifásicos. Y lo primero que me terminé es este de Pons en la línea Claram B3. Que es un desmaquillante y se supone que esto es una loción limpiadora dual, como les digo, bifásico. Aquí dice que remueve el maquillaje e impurezas en el rostro y ojos. Y bueno, este desmaquillante seguramente es la tapa rosa. Ah, no, aquí está. Sí tiene la tapa. Este desmaquillante me gusta. Lo voy a volver a comprar. Tal vez sí compraría el Pons, pero en esta línea rosada Claram B3. No, siento que no me hace absolutamente nada y creo que es mejor el desmaquillante Pons en tono azul. Ok, y mi desmaquillante favorito de todos los que he probado es este de Neutrogena. Y bueno, este seguramente han visto que lo utilizo demasiado. Es de mis preferidos. Lo he usado desde que tengo memoria. Cada que voy a Walmart o a cualquier super, trato de agarrar uno para tener siempre conmigo desmaquillante. Esto no debe de faltar porque si no te desmaquillas, ya saben, la cara se hace un desastre. Este sin duda lo voy a volver a comprar y ya tengo repuestos. Y bueno, ahora esta loción de limpieza facial de Body Shop que se supone, esta tiene un toque aclarante y clarificante para el rostro. Aquí dice que es libre de alcohol, perdón, es un tóner como ya les había dicho y remueve, perdón, absolutamente todas las impurezas que pueda existir en el rostro. Esto tiene como todavía para una aplicación. Esta la voy a utilizar más tarde cuando me desmaquille. Y esta me gusta, pero siento que cuando la utilizo deja cierta sensación pegajosa en el rostro. La voy a volver a comprar, sí, porque el efecto que hace con mi rostro me encanta porque me lo deja bastante limpio. Porque si esto me ayuda, si pongo este tóner me ayuda como a prevenir los brotes. No me encanta el efecto que deja después. No es demasiado marcado como con otros tóneres, pero bueno, para mí está bastante bien y esta sin duda sí lo voy a volver a comprar. Y bueno, me he estado dando, bueno, no es que me haya estado dando la tarea en específico de buscar estos cojincitos o estas almohadillas como estas desmaquillantes. Todavía no he encontrado una que llene al 100% mis necesidades. He comprado de varias marcas y tengo mis favoritas. Estas en específico son de la marca Protec y son 50 almohadillas. Esto no cuesta más de $25 pesos en el súper. Me gusta porque de un lado viene muy compacto como el algodoncillo, pero del otro lado viene muy suelto. Si esta textura donde viene compactado el algodón estuviera por los dos lados, por las dos caras, serían perfectas. Porque esto, cuando lo utilizas para desmaquillarte los ojos, perdón, esta parte como que se deshace y quedan pelusas y a veces son súper molestas. Y aunque vayas y te laves el rostro, siempre se queda alguna y es una sensación pues molesta, que no es agradable para los ojos. Ok, ahora vámonos con cosas o productos que se utilizan en el cabello y les voy a enseñar este jaboncito. Bueno, más bien es un shampoo. Este de específico es de la marca Xiomara. Se supone que este te da efectos platinados. Yo cuando tengo, bueno, más bien ahora que tengo como este efecto, cuando tenía los rayos y todo eso, me choca que los rayos se vean color huevo. Siento que es un color feo y que no va con mi tono de piel, como que no hay armonía, como ya alguna vez se los había dicho. Me gustan que las luces, los reflejos, los rayos, como le quieran llamar a ustedes, tengan un destello platinado y que no sea amarillento. Bueno, este yo lo compré en el centro de la Ciudad de México y es un shampoo para cabellos platinados y canosos. Aquí dice que elimina el tono amarillento de las canas y proporciona un tono platinado, acondiciona y devuelve brillo. ¿Qué pasa con estos y qué pasa con todos estos productos que sirven para platinar, para matizar las luces? Bueno, la persona que me hace mi cabello me estaba como platicando y me dice, aquí la contraindicación es que te des... No, ¿cómo me dijo? Te hace fibroso el cabello. ¿Qué pasa? Que se te empieza a hacer como muy delgado, como muy quebradizo, que empieza a haber puntas orzuelosas y eso es algo que no me gusta. Me gusta el efecto que da, pero obviamente no me gusta que dañe el cabello. ¿Qué es lo que hago? Yo no me lavo el cabello diario. Bueno, ahora ya lo voy a tener que estar haciendo porque voy a retomar mis clases de somba todos los días y pues obviamente me tengo que bañar todos los días. Yo veo que hay personas que van a hacer ejercicio y que aún así no se lavan... Ay, perdón, se me cayó. Que aún así no se lavan el cabello diario. Yo no puedo. Me voy a tener que lavar el cabello diario. Y entonces solamente voy a utilizar este shampoo matizador dos veces a la semana y el resto de los días pues un shampoocito. Ok, ahora vamos con los shampoos en secos o dry shampoo, que estos son los productos que se utilizan para quienes no se lavan el cabello todos los días. Es como un lavado en seco. Y bueno, yo me acabé dos. Este es de la marca Batiste. Este es con aroma coco y exótico tropical. Este ya tiene como un año que lo compré y al principio no me gustaba absolutamente nada. Sentía que me dejaba el cabello súper sucio, ¿no? Que en lugar de ayudarme a limpiar el cabello por ese día que no me lo iba a lavar, me lo dejaba sucio y feo. Sí, el aroma es rico, pero no me gustaba la sensación. Y bueno, como que lo dejé ahí en el olvido y lo retomé ahora. Y es perfecto. Este lo voy a volver a comprar. Cuesta... pues no caro, se me hace barato porque yo por ahí compré uno de Sally, que creo que es el mejor de todo el mundo, es de la línea de las hermanas Kardashian, que cuesta casi 300 pesos ese shampoo en seco y esto cuesta creo que 80 pesos. Entonces sin duda voy a dejar... perdón, voy a ir a comprar este. Igual y en otro aroma o el mismo, bueno, eso no lo sé, pero lo voy a volver a comprar. Y bueno, este otro que lo consiguen en Sally Beauty, perdón, es de la marca E.ON Daily Solutions. Y es un dry shampoo y este se supone que es exactamente lo mismo que el anterior, que te lava el cabello. Pero bueno, los dos son buenos. Este no lo voy a volver a comprar porque siento que es como cualquier otro shampoo en seco. Este sí, este sí me gustó demasiado. Y bueno, ustedes saben que a mí me encanta cuidarme el cabello y este es un producto para ese fin. Este es un producto que aparte de proporcionarte brillo lo puedes utilizar como protector de calor cuando vayas a utilizar la plancha, cuando vayas a utilizar la tenaza o el ferro. Este es perfecto. Aparte, tiene un olor tan rico, pero de verdad tan rico. Huelan los productos de Chanel, ya saben. Chanel tiene como un aroma específico en todas sus cremas, primer, maquillaje. A eso huele esto, huele delicioso. Este sí no es un producto nada barato, tiene su precio, pero de este ya compré repuesto. Esperen a que pase el helicóptero. Pero de este ya compré su repuesto. Esto yo lo compro con la persona que me hace el cabello, que me lo corta, que me lo pinta, bla, 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 bla. Y la última vez que le compré uno, que fue hace como dos semanas, me dice que esto también sirve para fijar el maquillaje. Lo voy a utilizar a ver qué tal. Esto es un... Bueno, les voy a decir. La marca es SHE. La línea es Farouk Royal Treadment. Esto se supone que es un complejo de perlas. Es libre de parabén. Bueno, aquí se supone que son... Es un complejo de perlas y esto es benéfico para tu cabello. Le aporta brillo, lo protege de calor. Y miren, por aquí se me pasó enseñarles. Tengo este otro desmaquillante de la marca Elizabeth Arden. Que este venía en un kit navideño que compré, pues, la Navidad pasada. Me lo terminé. Y me gusta muchísimo. Creo que es de los que más me ha gustado este en conjunto al desmaquillante de Stiloder. Pero no lo voy a volver a comprar porque esta cosa, o sea, en un tamaño más grande, cuesta casi 600 pesos. Entonces, sí creo que es demasiado dinero para un desmaquillante. Al final del día me lavo la cara y está bien. Ok. Ahora, de este producto de verdad, ¡ay, qué coraje! Y no porque crea que sea un producto malo, porque ni siquiera tuve la oportunidad de probarlo. ¿Qué pasó? Estoy hablando de este tratamiento intensivo de noche de la marca Stiloder y está nuevo. Está completamente nuevo y entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué lo tienes en productos terminados? ¿No lo vas a usar o qué pasa? Bueno, este producto lo compré yo el año pasado. No recuerdo en qué mes. Creo que fue como por mayo. Y llegué a casa, dejé las bolsas y nunca lo encontré. Regresé a Palacio de Hierro pensando en que no me habían entregado el producto, que sí me habían dado como las demás cosas que compré, pero este no. La vendedora aseguró que sí me lo había dado. Yo regresé muy enojada pensando que no había sido así. Bueno, el punto es que cuando llegué a casa, puse las bolsas en el recibidor y tengo un perro que es demasiado entrometido, que sacó la cajita donde venía esto y se la llevó, se la llevó a su casa. Su casita estaba puesta en lo que antes era como un jardincito y es donde apareció esta cosa. Se iban a decir que no barren, o sea, porque no se daban cuenta que estaba ahí o qué pasa, que el jardín se clausuró, se comía las... Bueno, un relajo. El punto es que se echó ahí como cemento, como que se clausuró esa parte, se echó piso. Y la persona que echó el cemento, que hizo el piso al momento de estar como escarbando para dejar todo planito y echar el cemento, lo encontró y lo encontró enterrado. Aquí el punto es que estoy, híjole, en ese momento obviamente me enojé porque yo ya no supe dónde dejé el producto. Si lo perdí, si no me lo diera vendedora. Pero ahora que lo encuentro y que sé que estuvo enterrado y que aparte ya huele feo y que está como separado, me da muchísimo más coraje porque esta cosa me costó casi 3 mil pesos. Me quiero morir, es demasiado dinero. Era un producto que no sé si ustedes recuerdan en mis primeros videos, yo les decía que tenía muchísimas ganas de probar porque había probado como una versión mini también en un kit navideño. Bueno, en un kit, no sé en qué temporada lo compré. Me animé, ahorré y me animé a comprar la versión grande y ahora no lo puedo utilizar porque aparte, vean esto. Bueno, esto se separa y está como raro. Vean, en el gotero la parte de arriba es como amarilla. En esta parte está como amarillo y acá como transparente. No huele mal, pero pues no lo voy a utilizar, estuve enterrado en la tierra. Este producto se va directo a la basura y la verdad que me duele muchísimo. Esto sí me duele de verdad, pero bueno. Ok, también me terminé esta cremita de la marca Victoria's Secret en una versión navideña. Vean el empaque, está súper bonito. A mí las cremas, perdón, de Victoria me encantan. Y esta es una crema corporal hidratante. No tengo mucho que decir. Ustedes saben las cremas que maneja... Ay, qué rico. Las cremas que maneja Victoria's Secret yo tengo todavía muchas por ahí que voy a seguir usando porque no quiero que se echen a perder y esto es lo que estoy utilizando como crema hidratante en el cuerpo. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar con las cosas de maquillaje. Voy a empezar por estas dos esponjitas y la primera... Ay, no, son dos. No me había dado cuenta. Bueno, las primeras dos esponjas que les voy a mostrar son de la marca Beauty Blender y es una negra y es una rosa. La negra de plano se me rompió. Esta es la mejor Beauty Blender. O sea, ¿ven qué hay? Como de diferentes colores. Esta rosa me duró como cinco meses. Y vean, se hizo dura, se cuarteó horrible. Y esta negra me duró casi año y medio y la utilizo todos los días. Para mí, la mejor o el mejor accesorio, producto para difuminar el maquillaje sin duda es la Beauty Blender. Sé que muchas todavía utilizan las brochas y está bien cada quien, pero para mí la Beauty Blender. Y estas dos pues las retiré de uso. Esta me duró bien poquito. No les recomiendo que compren la rosa ni la de color claro. Para mí la mejor, se supone que es de uso profesional, es la negra. Ya tengo una en uso y tengo por ahí un repuesto guardado. Otra esponja que también retiré de su uso es esta esponjita. Perdón, está súper sucia. Ya ni siquiera la lavé. Ahorita que termine voy a tirar como todo esto porque tengo en mi cuarto un desastre de verdad. Pero bueno, es esta esponjita de la marca Royal Techniques. Y esta sin duda la voy a volver a comprar. Ya no la utilizo pues porque está toda guardiada. Esta también me duró muchísimo. No sé, como un año, año y medio por ahí así. Y esta no la he comprado, pero sí tengo planeado comprarla. Es una esponja muy buena. Ahora vamos con los correctores. Y el primero que les voy a enseñar, que ni siquiera se me acabó, se me cayó y se me rompió. Y me choca de verdad. Es este de MAC en la línea Pro Longwear. En el tono NC20. Este sin duda ya les había dicho que es uno de mis correctores favoritos. Que llevo mucho tiempo utilizándolo. Ya fui por el repuesto, pero yo no sé qué pasa con las personas que atienden el MAC. No sé si son despistadas o qué suceda. Me dieron el tono equivocado y yo lo utilicé sin darme cuenta. Y ustedes van a decir, bueno, lo utilizaste y seguramente viste que el tono no era. ¿Por qué los he visto utilizando? ¿Por qué no lo fuiste a cambiar? La verdad, por flojera, ya saben que a veces no hay cambios en cosméticos. Y bueno, está bien que no haya cambios en cosméticos. Porque así no arriesgan nuestra propia salud. Compré el tono NC30 cuando en realidad a mí me gusta tener esta parte súper aclarada. Y la que siempre utilizo es NC20. Pero bueno, ni modo, voy a acabarme el que tengo en uso y después voy a comprar. Lo que no tengo como claro es, ustedes saben que en MAC hay como un programa que se llama Back to MAC. Que si tú regresas seis productos terminados, te regalan un lápiz labial. No sé si este entra en esa categoría porque esté roto. Díganme si ustedes saben si me aceptan este producto para este MAC to MAC. Pues yo lo guardo y si no, ni modo, lo tiro. Y bueno, también de MAC me terminé. No me terminé, todavía tiene producto, pero ya no lo quiero utilizar porque ya siento que está un poco seco y como que no se trabaja muy bien. Es este Paint Pot, como les digo, de MAC, de la línea Pro Longwear. Paint Pot, perdón, de la línea Pro Longwear en el tono Painterly. Es buenísimo este. Para mí, a mi parecer, si quieren aportar color a su párpado y además un primer, este es el que les recopiendo. No en este color. Este color es un poco rosado. Pasa que aquí en México es... Pasa que aquí en México es súper difícil encontrar el tono Soft Ocre. Por fin lo encontré. Ya compré su repuesto y me lo compré en ese otro tono y no lo he utilizado. Por ahí después les voy a hacer, perdón, un maquillaje. Un maquillaje. Bueno, sí, maquillajes obviamente les voy a hacer. Pero también les voy a subir un video de compras y ahí les voy a enseñar el tono Soft Ocre, que es mucho más amarillito y más ideal para nuestras pieles, perdón, para las pieles latinas. Y bueno, también voy a retirar de mi cajonera este delineador en gel de la marca Wet n Wild. Este es el número 886 Black Nour. Y este lo voy a retirar, pues no por su uso, más bien porque se me olvidó utilizarlo. Lo dejé ahí como un año y vean, se hizo totalmente piedra. Vean. Y pues obviamente esto ya no funciona. Cuando lo utilizaba, sí me gustaba. No voy a decir que es el mejor. Como que no fijaba de la mejor manera. Tenía como que sellarlo con una sombra negra, pero pues hacía bastante bien trabajo. Y aparte este creo que cuesta $55 pesos en el ahorrero. Y bueno, ahora máscara de pestañas. Ya saben, esta ya se las había presentado en videos pasados, que son máscaras de pestañas de bajo costo. Esta marca en específico que es... Ay, pues es de Sibela. Ay, qué bruta. Yo he ido muchas veces a Sibela y nunca he preguntado por esta máscara. Pero es de mis favoritas, o es mi favorita, mi máscara de pestañas favorita, de bajo costo. Esta tiene un cepillo de silicón, la salarga, tiene también baba de caracol. Aquí dice que dura 48 horas. Nunca me he dejado una máscara de pestañas más de 15 horas, entonces no sabría decirles. Pero hace un buen trabajo. Ya saben que las máscaras de pestañas, entre más corriente, entre más barata, mejor. Por ahí me dijeron... Me estaban platicando que el tema es que tienen más petróleo y por eso duran más. Así que las máscaras de alta gama no contienen este elemento que es un derivado de petróleo y por eso se baja. Pero bueno, para mí mejor que entre más barato este producto porque este sí, de verdad, cada mes la cambio, lo cambio, lo cambio. Esto tiene muy poca caducidad. Y bueno, también este de la marca Prosa, que es una máscara de pestañas alargadoras, seguramente la conocen. Vienen en este color, que este da proporción a largura y viene en tono morado, que el otro proporciona volumen. Y este sí me gusta. Y por último, este que es de una marca china, que se llama 3CE y este lo consiguen en el centro de la Ciudad de México. Y simplemente lo utilicé una vez. Lo cerré perfectamente bien, pero esto está vacío. Lo que me había encantado es su cepillo, vean. Es súper bonito, es de silicón, pero tiene como demasiados dienditos y yo tenía o pensaba que esto me iba a dejar un efecto con demasiado volumen. No les puedo decir si es así o si no es así, porque solamente lo utilicé una vez y a la semana que lo quería volver a utilizar, ya estaba completamente seco. Ok, también me terminé esta base de maquillaje de Covergirl, que es la Aulas, Aulas Stay Fabulous 3 en 1. Mi tono es el Golden Tank. No tengo mucho que decir, ustedes saben que esta es mi base favorita de Super. Ya tengo el repuesto y no hay nada más que decir, es una base muy, muy buena. Y bueno, yo para terminar este producto de NYX, que es un producto para cejas. Este es en el tono taupe, que es como un clarito, café clarito. Ya no tiene absolutamente nada. Este me encantaba, me gustaba mucho el efecto que dejaba en las cejas. Y lo mejor es que del lado contrario tiene un cepillito que era ideal para difuminar el lápiz. Una vez aplicado, con esto difuminabas y te dejaba un aspecto muy bien. No tenía que... Ay, perdón, yo una vez voy a aprovechar y me las voy a cepillar. No tenía que aplicar como un fijador o un primer. Este producto duraba muchísimo. Era un producto que era ideal para mi tono de cabello. A mí no me gustan traer las cejas con tonos rojizos, porque obviamente mi base de cabello no tiene este subtono, no tiene este tono rojizo. Entonces me gustan los tonos en las cejas cenizos, mates y este es perfecto. Este sin duda lo voy a volver a comprar, me gusta muchísimo. Bueno niñas, por mi parte el día de hoy es todo. Espero que estos productos terminados les haya gustado y que les haya interesado alguno de los productos. Dejenme aquí en la caja de comentarios a ver si ustedes utilizan alguno de los productos que yo les mostré en el video y cuál es su experiencia. Y bueno, pues nada niñas, como siempre, les agradezco muchísimo todo el tiempo que toman para ver mis videos. Les dejo un beso bien fuerte, un abrazo bien apretado y no se vayan sin antes dejarme su apoyo. Ya saben que esto es bien importante. Comenten, suscríbanse y déjenme sus deditos arriba. Niñas, las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.